Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el asturiano Fernando Alonso porque todavía no hay noticias sobre el futuro inmediato de Fernando Alonso y bueno, como sabemos el piloto asturiano bicampeón de Fórmula 1 guarda silencio sobre sus próximos movimientos más allá de las ya conocidas participaciones en pruebas de karting ahora vamos a hablar de aquello, bueno Le Mans y 8 carreras, bueno, eso es lo que dijo Fernando Alonso cuando le preguntaron por el final de la temporada en medio de una situación poco habitual para el piloto que jamás había visto terminar su año antes de verano y bueno, lo que parecía una situación sin planificar un tiempo para el descanso Alonso se encargó de desmentirlo y dejando caer que su futuro estaba perfectamente planificado bueno, durante el transcurso de la reciente edición de las 24 horas de Le Mans, el asturiano volvió a contestar la misma pregunta de siempre esta vez con una respuesta distinta pues ya no eran 8 carreras sino que eran más ante la duda de que si Fernando Alonso podía estar jugando con los periodistas y si se trataba de prueba en su circuito en la Morgal Alonso especificó que dos serían de karting incluyendo una resistencia bueno de ahí se hizo volar la imaginación sobre los objetivos sobre qué objetivos tenía el español lo que hace meses parecía una locura que había tomando fuerza después de que el piloto asturiano hiciera un test sobre una Toyota Hilux 4x4 bueno, del Rally Dakar y bueno los Rally Riders de cierto son sectores especialmente después de que Alonso confirmase que no iba a continuar en el Mundial de Resistencia para la próxima temporada dejaron de enlizar un completo programa de preparación para que Alonso pudiera disputar la próxima edición del Rally Dakar sin embargo la primera prueba de fuego de este reto comenzaba en España con la Baja Aragón la prueba de raíz más importante del país europeo y bueno y desveló su lista de inscripción para el evento que tendrá lugar el último fin de semana en julio y el nombre del asturiano no estaba en la lista de inscritos lo que ha despertado dudas especialmente después de que su presencia se diera por hecha y bueno Alonso sigue moviendo masas incluso cuando no estaba en primera plana motivo por el que siempre es fuente de noticias como ha demostrado este mismo fin de semana cuando un artículo escrito por un periodista en el que aseguraba sobreentender la relación entre McLaren y Fernando Alonso que bueno que se había roto fue tomando por muchos como un comunicado oficial tanto que Zac Brown como un niño con zapatos nuevos en el festival de Goodwood tuvo que dementir las dichas afirmaciones asegurando que Alonso sigue siendo embajador y que nada ha cambiado bueno en un primer momento hay quien intuyó que la ruptura de las relaciones de Fernando Alonso con McLaren podían venir exigido para el próximo proyecto del piloto asturiano lo que al mismo tiempo bueno estaría explicando las escasas comunicaciones sobre el piloto y su futuro de inmediato en los rally rides pero dementido el cese de relaciones quedan pocos motivos que parezcan que justificar la falta de información de Toyota y Alonso sobre próximos movimientos mientras que aún es posible su participación en la Baja Aragón se complica cuando avanzan los días y bueno y lo bueno tampoco se ha develado más informaciones al respecto los 200 kilómetros de Buenos Aires estaban asegurados junto al argentino Don Pechito López pero parece que el piloto cordobés tenía coincidencia de calendarios con el mundial de resistencia lo que podría afectar la decisión del asturiano desde América tampoco sueltan prenda desde Wayne Taylor Racing evitan comentar la posibilidad de que Fernando Alonso dispute con ellos la última carrera de la temporada a mediados precisamente de octubre Petit Le Mans de 10 horas de duración parecía que el cierre de temporada ideal bueno no es a lo que en circuito se refiere y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao de la temporada de la temporada